En este video, te mostraré por qué no debes volver a tirar el agua de los huevos cocidos en el futuro, después de hervir los huevos en la cacerola. Normalmente no se necesita el agua, y probablemente solo se vierta en el fregadero en la mayoría de los casos. Al fin y al cabo, ¿qué otra cosa se puede hacer con esta agua después de hervir los huevos? Definitivamente deberías conservarlo, porque aún puedes usarlo. Puedes utilizarlo para tus plantas. Entonces, el agua es un abono natural, ya que al hervir los huevos se transfieren importantes nutrientes de la cáscara al agua. Sobre todo, el calcio se encuentra en grandes cantidades en esta agua de huevo. Y esto garantiza que el valor del pH del suelo se mantenga neutral. Por lo tanto, deberías utilizarlo para tus plantas en lugar de darles cualquier abono comprado. Lo único que tienes que hacer es sacar los huevos cuando termines de hervirlos y dejar que el agua se enfríe, porque nunca debes volcar el agua caliente sobre tus plantas. Deja que se enfríe un poco. Unas horas deberían ser suficientes. Y luego puedes volcarlo en otro recipiente que puedas utilizar para regar tus plantas. Puede ser una regadera o un vaso medidor, por ejemplo, como hago yo aquí. Ahora abierto el agua enfriada en el vaso medidor e inmediatamente regaré las plantas con ella para que sigan beneficiándose del calcio. También encontramos otros nutrientes y minerales en los huevos que son buenos para las plantas. Esto significa que ya no es necesario comprar abono caro. También riega tus plantas como de costumbre. Igual que si regaras tus plantas con agua. Puedes repetirlo una vez a la semana para que tus plantas reciban siempre un poco de estos nutrientes y minerales. Por esta razón, no debes tirar el agua por el fregadero, sino que puedes utilizarla y obtener un beneficio directo de ella. ¿Quieres saber por qué no debes tirar nunca las cáscaras de naranja? Entonces echa un vistazo al video que te hemos enlazado aquí. Si te ha gustado el video, me alegraría mucho el pulgar para arriba. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campana para no perderte ningún video.